Música 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 ¿Qué pasa con la cena de amor? Si, el evojo de la moto Ven a un manual Que se chocaba y el evojo de la moto Cuidado, no le dejes saltar. 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 Llamen a la policía. Señor, cuidado. No le dejes pasar, no le dejes. Cuidado, no le dejes pasar. Yo lo que vi es que estábamos hasta arriba, y lo que pasa es que yo vi que el señor del camión, el que manejaba el camión, el señor agente estaba en la moto, ya se estaba yendo, y el señor del camión le cogió y le dio un patazo y le lanzó con toda la moto a la gente de tránsito. Y de ahí después la señora le comenzó a pegar a la gente de tránsito. ¿La otra señora acompañante? Sí. ¿Ellos serían los dueños del camión, aparentemente? Sí, sí, porque sí eran los dueños. Lo que pasa fue por la sanción, que estaba mal parqueado. El vehículo estaba en la Sucre, ¿no? Eso, en la Sucre estaba el camión parqueado. Mal estacionado. Mal estacionado estaba. Ya llevaba ahí a un cuarto avión. El agente de tránsito le dio la sanción, pero ellos no quisieron aceptar. ¿Les dio a ellos en la mano? Sí, le dio y le hizo pedazos. ¿Por aquí mismo? Estaban en el carro, las señoras. No, abajo estaban. Ya estaban discutiendo. Y le hicieron pedazos. Lo que le dio el señor agente se subió a la moto y empieza a irse. El otro fue que se levanta como... De esas películas. Se lanza una patada y le bota la moto contra el piso. Con toda la gente. Con toda la gente. Ya, la moto ya estaba andando. En la oficina yo solamente escuchaba como una gresca que había acá, pues al exterior, aquí dentro del parque. Ya, grito o algo así. Sí, pensábamos que eran chicas que estaban pasando de algún colegio, pero no nos percatamos. Obviamente este día, el lunes... Sobre la calle Sucre, entre la calle Flores y la calle García Moreno, sector del parque Pedro Moncayo, un vehículo NPR estaba estacionado a doble columna en la mitad de la vía, interrumpiendo el paso y la circulación vehicular sobre la calle Sucre. En ese momento pasa, en sentido de patrullaje, el señor agente civil de trato, motocicleta, en el cual divisa y ve que la cabina del camión está totalmente abandonada, sin el conductor en su posición de volante. El señor agente comienza a indagar en primera instancia, nadie le da razón, y comienza a proceder a tomar las fotografías de la mala ubicación de este camión. Toma fotografías y comienza a realizar la citación correspondiente por el mal estacionamiento. En esos momentos, llegan dos personas, una persona de sexo femenino, de test morena, en la cual indica que el camión son de ellos, y que el conductor se encontraba haciendo un trámite cerca del lugar. La razón por la cual el señor agente termina la citación, y llega otra persona también de sexo femenino, y también en esos minutos ya llega también el conductor de una forma agresiva a indicarle que por qué le está citando al camión que estaba mal estacionado. En esas circunstancias, el señor agente de trato procede a indicarle la situación de la normativa legal, y el conductor, de una manera violenta, procede a faltarle de respeto con palabras sueces, y posteriormente a intentar agredirle. Por precautelar la integridad física del agente civil de trato, justo se pasa del lado contrario de la motocicleta, en la cual la motocicleta servía como un escudo para no ser agredido. El agresor insiste en faltarle respeto y comienza a agredir al agente de trato. Ciudadanos que se bloqueaban transeúntes por el lugar, comienzan a dar el apoyo al señor agente de trato. Es más, a pocos metros tenemos una parada de taxis convencionales en las cuales también proceden a dar el apoyo correspondiente, cerrando con algunas unidades en el sector. Luego de esto, sigue siendo agredido el señor agente de trato, y los ciudadanos o el señor agresor se suben al camión y proceden a marcha sobre la calle Sucre, viendo que el tráfico vehicular de esa hora no permitía continuar sobre la calle Sucre, viendo que también las calles Flores se encontrarían, da el retro y procede a subirse al interior del parque Pedro Moncayo, un parque principal de la ciudad de Ibarra, donde por el interior del parque transitan muchas personas que acuden al centro de la ciudad a hacer diferentes trámites y también cerca del parque tenemos diferentes instituciones públicas y privadas. Ingresándose de una manera muy arbitraria y respetando las normativas de seguridad para los transeúntes del interior del parque, el interior del parque procede a circular por las aceras del mismo, llegando hasta el fondo, que es la catedral de la ciudad del nuevo parque, que ya prácticamente está con la calle García Moreno, gira a la izquierda en sentido sur-norte y sale a la calle Bolívar. Esta calle nos conecta prácticamente a Bolívar en sentido sur-norte hacia la calle Troya, que da hacia la avenida Carchi, y prácticamente nos bajamos al puente del Tahuando y nos da al norte de la provincia, al norte del Cantón. Comienza la persecución de algunas motocicletas de tránsito, porque ya el señor agente pide auxilio, pide ayuda, pidió apoyo también al ECU-912 a través de la Policía Nacional, en las cuales no hubo la respuesta inmediata. Compañeros, hay un compañero policía nacional que entendemos que pasaba, un informado pasaba, pero no estaba de servicio, que también es intimidado por el agresor, y se le ve en un video claramente como el señor policía nacional se corre y se hace a un lado para no ser agredido por el conductor de este vehículo. En esas circunstancias se inicia una persecución que se da por la calle Bolívar desde la García Moreno hasta la Troya, la Troya baja hasta la avenida Carchi, la avenida Carchi coge el puente de los Bolinos, que es la E35 Norte, y se incorporan otros patrulleros de tránsito y se conducen hacia el norte de la provincia, el norte del Cantón. Se avisa también alejo toda la persecución que se estaba dando de este conductor con las dos señoras acompañantes, prácticamente fueron tres que iban en este vehículo y llegando hasta el sector de Mascarilla. Mascarilla logra pasar y ya en el sector netamente del pueblo de El Chota, prácticamente esperaban otros vehículos con motocicletas de moradores de la localidad en las cuales ya impidieron. Se convirtió la persecución de uniformados hacia el infractor y se volvió de los infractores hacia los uniformados porque tuvieron que regresar del sector del Chota, del pueblo de El Chota a Mascarilla a resguardar su integridad por la serie de dos camionetas, tengo entendido, y motocicletas que estaban esperándoles al camión que estaba trasladados. Una camioneta de patrulleros logró pasar al sector de Yagorcoche y llegó corriéndose de unos dos vehículos del sector del Chota y llegó hasta el viaje de Ambuquí. Con la finalidad de precautelar la seguridad, pasó las barreras del viaje de Ambuquí, dio y giró en Gu y retornó otra vez hacia el sur, hacia la ciudad de Ibarra, siendo perseguidos por el mismo camión y por vehículos particulares del sector. O sea, el camión que era perseguido se convirtió ya en seguidor del patrullero, el patrullero estaba precautelando su integridad y logró dar la vuelta en el peaje de Ambuquí. Logra refugiarse en el sector de Ambuquí, lo cual ya conociendo la novedad, dispuso inmediatamente que se le tiene de su lugar para continuar los trámites pertinentes, legales por todas las agresiones, tanto físicamente, tanto de inversión de la ley como también los daños materiales a un bien público que es una motocicleta. Vamos a iniciar el trámite legal de acuerdo a la normativa que nos establece la Constitución en contra del responsable del vehículo porque no tenemos la identidad del conductor. ¿Se va a presentar la denuncia pertinente en contra de la persona propietaria del vehículo ya que no tenemos la identidad del conductor? ¿Se presentará los hechos fácticos como lo relató el señor Gerente General y será la Fiscalía que es el ente encargado el que mencione de qué tipo de delito, el que identifique qué tipo de delito es el que se va a cometer? Debido a que hay varios hechos los que se han suscitado como ataque y resistencia, ha habido también daño al bien público porque son dos motocicletas de la empresa las cuales fueron dañadas. Seremos nosotros los encargados hoy de poner la denuncia pertinente.